Bueno, yo creo que... me puedes rebajar. No, es que te digo que de verdad que no puedo... no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Y si cuido de ti? No te entiendo. Cuidar de mí. Sí, cuidar de ti. Pero, a ver, ¿a qué te refieres de cuidar de mí? Bueno, cuidados... intensivos. ¿Tú sabes cuánto tiempo no echaste el chúcar? ¿Te gusta? ¿Te gusta el chame? No, no, no te gusta el chame. ¿Todo bien? ¿Qué me gusta el chame? ¿Vale? Oh, ok. Me acuerdo. Mi 20-28. Qu Wasp en France en Argentina. ¿Cómo me rebajo de Tengahua? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué es lo que se ha llevado? Mi hijo es un padre. 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 No me he no me ha llevado. ¿Y tú tienes un contacto? El contacto se se fue con mi padre. Después de mi padre. Mi padre. En el caso de los que no era así, no estaba tan bien conmigo. Me he encontrado en el momento. Pero me he pensado que me enviaré a teléfono y me quedó en un año. Para ver el abu. ¿Qué era más importante con mi familia? Y en ese momento me he encontrado un poco más. ¿Más te encontraste en el momento? Sí, era muy difícil. Ya sabes, cada vez que te preguntan, ¿qué ha hecho? 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 No es el lugar que tú quieras estar aquí. No, si no, si te haré la familia y la familia. Good morning. Opa, vamos a empezar con la escasez. Bien. Voy a hacer un pico con una vocalía de preguntas. Yo me pregunté una pregunta que te hace más fácil. ¿Cabllo? Jame. ¿Cabllo? 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 ¿Cabllo o chatón? ¿Cabllo? ¿Muchas? ¿Cabllo que te gustaría conocer al mundo? ¿Cabllo? ¿Cabllo? ¿Qué te sensi por ti? ¿Vale? ¡Vamos! No sé... ¡Suscríbete! No me preocupa conmigo. ¿Qué es la que te gusta más? ¿Qué es la que te gusta más? ¿Qué es la que te gusta más? No, no sé. ¿Qué es la que te gusta? ¿Qué es el estilo de ti? ¿Eso me asustador? Sí, tú sabes, no me has dado cuenta. Yo me estoy en cuenta, la regula es algo diferente. ¿Qué es lo que te hace? Me voy a chichar. No, no, no. La regula no me ha dicho que me gustaron a los tretes, y no me preguntaron a mí qué me ha dicho. ¿Te preguntaron a ti por los tretes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si fuera de la época, me gustaría volver a 17. Y hacer todo lo que hay que buscar. Y hacer lo que hayan hecho. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? En mi vivir cómo empezaste el entwickel En mi付feanza iniciaria a partir de 20 segundos En mi somebody sentísendo un café shelf con el DKIO Lo siento que en começo no美ismo No saben si sus entablas Yo tengo un pulso. Yo tengo que hacer un pulso. Es una deuda de mi pulso. Es una deuda de la que me siento. 50$. Es un pulso. Es un pulso. No hay algo. Y hacer algo que es muy apasionada. Que me está muy komentando. Seguro la verdad. Me puse un pulso. Un pulso. Me pidió más. Y me dio el pulso. y el trabajo de los demás no sé, el trabajo de todo es necesario no sé me creo que en el principio yo me sentí muy bien me sentí muy bien antes que realmente me metí y me metí y me metí y me sentí a la otra vez La carácter es un saludo Seguimos que no te encuentras un saludo Más allá de esto es un saludo La carácter es un saludo Como un webcam Y este es un saludo Así es muy sencillo Así es muy sencillo ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo funciona? Sí, es un poco más de acuerdo. Los audiciones, los profesores, los alumínos, incluso el tipo de fases. Yo me imagino que es muy muy diferente de las tareas que están trabajando en la lengua. Pero, pero, además, el sexo es el amistante, ¿no? Eh. Sí, pero es muy bueno. En cuanto a la vida, En mi intercambio, no te digo que hayan los comentarios que hayan todos los comentarios. En todos los vídeos están en la instala. Los miembros, los miembros de la tlal Sílvia o los compañeros de la límona. Todos los comentarios de los comentarios son sois. Todos los comentarios son los comentarios son... ...como me encanta. Entonces, vamos a empezar con un tiempo con los comentarios. Ellos son los que están haciendo los que están haciendo. No, no, todo el mundo es tan bien. Ahora, estamos chichando. No nos nos fijamos con un nuevo. No hay nada, nada. Así que tenemos que tenerlo. Hay una cuenta de que hay gente que se llama a alguien que nos dice que no es nada más. todo lo que hacemos es mucho tiempo para poder hacerlo en la zona, en la zona en la zona, en la zona y en la zona todo lo que hacemos incluso cuando hacemos hacemos la forma así que el diseño si hay un diseño de 25 cm esto es un problema es mucho más difícil el diseño el diseño lo que hace mucho tiempo a menos 6 o 7 horas y es mucho tiempo hay muchos truques ¿Como lo más? sí es muy malo pero a veces cuando hacemos un juego o cuando hacemos un juego o cuando hacemos un juego no, pero con la información ya ¿Verdad? ¿Verdad? sí no lo tienen coche para enseñaros ¿Toran? ¿Verdad? ¿Cómo se transformó las cosas? no, no ya tengo mucha experiencia ¡Gracias! ¿No? No hay una espalda ¿No? 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 y si no hayan en ese cero Entonces, cada hija de chormay en 14 Quien quiere ser un choc Pero este es como un múso Porque él se vea el masaje Y nos parece que nos gustan Nosotros somos unidos Nosotros somos mismos mismos Nosotros mismos mismos Nosotros mismos nos gustan Y nos gustan que es así Entonces no, no es así Y no es así Hay algo más que es más que se nos gustan ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? No entiendo, pero... Pero todos los chicos entienden. Hay 300 años en el sexo. ¿Los entienden a ti el gulf? Y en serio, no entiendo. ¿Puerto? 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 No hay ningún tipo de gulf. ¿Puerto? 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 ¿Qué pedo? ¿Y el padre de mi padre? Hay un poco que me siento en ese el padre de mi padre pero el padre dice que he encontrado con un monstruo y ahora me dice que es un padre ¿Qué? ¿Qué piensas? Primero que el padre de mi padre se ruso un porn y luego, ¿qué? ¿Puedo decir que él se ruso un monstruo? No, no quiero hacer nada más. Pero no lo que hago en el sitio. En general, soy alguien que me está en la calle. En la trabajo, en la escena. Es una especie de la barra que me sabe sobre esto. ¡Vuelá! 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 ¿Cómo te disperaste? ¿Tú no me preocupes que me digan algo? ¿Qué es lo que yo me llamo? Es que es un poco que yo me llamo. No hay que ver si no hay que ver si no hay que ver. Es un poco más fácil. Cuando me dijo que si tu quieres hacerle a mí, no quiere decir que me quedé en el chile. No me lo quedé en el chile. Pero no me lo sentí. Pero yo creo que me quedé en el momento. Es un momento para empezar. Y me quedé en el dibujo. Yo quería que alguien de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo se quedó en el chico y le puso a la cabeza Y hay un amigo de un amigo Y que si hubiera un amigo de un amigo Y que si hubiera un amigo de un amigo Y que si hubiera un amigo Y no me olvidaba Y no se me quiera que todo mundo es muy bien Y no... ¿Eso es que no hay que comer más allá de ellos? ¿No entienden si hay un buen hombre? Gracias por ver el video.